hola qué tal amigos de claire educa cómo están espero la verdad que muy muy bien disfrutando de este curso ahí en la comunidad de su hogar en esta ocasión vamos a trabajar con el vídeo número 52 el cual va a tratar sobre la actividad en moodle llamada wiki vamos a pedir a nuestra asistente siri que nos busque más información acerca de wiki qué es un wiki encontré esta información y vean ustedes a qué página me está trasladando en este ejemplo siri el wiki más popular en el mundo es la página de wikipedia en la cual ahorita estamos viendo el significado de wiki wiki es el nombre que recibe un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador donde los usuarios crean modifican o eliminan contenidos que generalmente comparten no tiene que ser necesariamente un sitio en la web puesto que hay wikis instalables para uso en el escritorio de computador personal o portables en un llavero usb que llevan un entorno blanco blanco quiere decir linux apache my sql php como por ejemplo sham los textos o páginas wiki tienen títulos únicos como les decía wikipedia por mucho es el wiki más popular en todo el mundo la palabra wiki por cierto es una palabra de el idioma hawaiano que significa muy rápido wiki wiki significa muy rápido bueno vamos a conocer este método rápido para crear contenido colaborativo es una forma que nosotros vamos a poder implementar en nuestra en nuestra plataforma para que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa y construir de manera conjunta algunos algunos conceptos o algunas definiciones de algunas palabras que estemos utilizando en nuestra asignatura bueno vamos a irnos a la plataforma a nuestra querida plataforma para saber cuál es el proceso primero de crear nuestro wiki y posteriormente de empezar a trabajar con él vamos a acceder a nuestro navegador safari y posteriormente vamos a acceder a nuestra página donde está nuestro curso una vez que estemos dentro vamos a iniciar sesión con nuestros datos de acceso ya sea de administrador o de profesor y posteriormente vamos a entrar a cualquiera de los cursos donde nosotros tengamos privilegios para agregar algunos algunas actividades o recursos con mi cuenta de administrador yo puedo hacer y deshacer soy el amo de esta plataforma por lo tanto puede entrar a cualquiera de los cursos y en cualquiera de ellos empezar a hacer alboroto es decir bueno en otras palabras empezar a cargar información voy a acceder para este ejemplo al curso 9 y ahora voy a activar edición una vez que yo active edición voy a seleccionar en qué tópico o tema quiero trabajar voy a irme al tópico 5 para agregar el wiki acá tenemos otra definición incluso tenemos en la parte inferior los usos que le podemos dar a esta herramienta veanlo ustedes pausen el vídeo para leernos vamos a agregar esta actividad o recurso los datos que vamos a cargar para trabajar nuestra wiki son en primer lugar el nombre de la wiki vamos a ponerle nuestro wiki colaborativo podemos agregarle una descripción colaborativa para poder construir algunas definiciones de conceptos que trabajemos en la clase existen dos tipos de wiki la wiki colaborativa y la wiki individual esta wiki la vamos a trabajar de manera colaborativa en una wiki colaborativa cualquiera de nosotros puede editar la wiki o en caso de que queramos trabajar de manera individual con cada uno de nuestros estudiantes entonces tendríamos que seleccionar la wiki individual en nombre de la primera página vamos a colocar para este ejemplo conceptos de diseño gráfico seguimos con diseño gráfico pasamos a la sección de formato en formato vamos a a darnos cuenta de que tenemos tres tipos de formato por defecto se activa el formato html que es el más común los demás formatos el calo es un formato que utiliza un lenguaje común para editar wiki que tiene disponible una pequeña barra de herramientas de edición y el formato en wiki es un lenguaje de edición parecido al media wiki usado en el módulo en wiki para este ejemplo vamos a utilizar el html que es el más común en configuraciones comunes del módulo marcas tags y competencias no vamos a tocar nada y vamos a proceder a darle clic al botón guardar cambios y mostrar para observar nuestra wiki acá tenemos el nombre de nuestra wiki la descripción el título de la primer página el formato que estamos utilizando vemos acá que todos los participantes van a poder estar trabajando en esta wiki ya que es una wiki colaborativa y vamos a proceder ahora a darle clic a este botón de crear página en esta sección vamos a darnos cuenta de que contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pestañas como administradores nosotros vemos 7 pestañas ahorita vamos a acceder como un estudiante para ver cuántas pestañas tenemos vamos a conocer cada una de ellas en la pestañas tenemos nuestra wiki normal aún no tiene ningún contenido por eso es que está en blanco incluso podemos ver acá una versión imprimible de nuestra wiki acá en la pestaña de editar nosotros podemos empezar a colocar información que posteriormente otros usuarios van a poder ir complementando en comentarios vamos a poder agregar comentarios que los demás estudiantes o profesores van a poder observar en historia vamos a poder ir observando cada una de las modificaciones que los estudiantes o profesores vayan haciendo a nuestra wiki en mapas podemos encontrarnos un menú para poder observar cualquiera de estas opciones contribuciones, enlaces, páginas huérfanas, índice de la página, lista de páginas, páginas actualizadas este mapa va a tener relación con el contenido que se encuentra en nuestra wiki en archivos vamos a poder observar los archivos que los estudiantes o usuarios coloquen en esta wiki y en administración vamos a poder nosotros remover páginas o eliminar versiones de las páginas muy bien como administrador o como profesor voy a irme a la pestaña de editar y voy a colocar acá en este cuadro una pequeña introducción acerca del software para la creación de objetos virtuales en tercera dimensión blender es un software que cuenta con una licencia libre lo cual quiere decir que podemos instalarlo y utilizarlo en el número de ordenadores que deseemos sin soltar un solo peso esta es mi aportación voy a darle clic al botón guardar vemos acá mi aportación aquí en la pestaña de ver ya puedo observar valga la redundancia información dentro de mi wiki en editar puedo realizar alguna edición de la información que yo estoy viendo en estos momentos pero lo que quiero que vean es la pestaña de historia en la pestaña de historia vemos que nuestra wiki tiene ahorita una versión y esa primera versión fue aportada por el usuario Oscar Arturo Cruz Hernández el día 8 de diciembre de 2016 a las 22 horas con 7 minutos lo que voy a hacer ahora es acceder con la cuenta de un participante de un estudiante de este curso para agregar información dentro de esta wiki y así observar la esencia de esta herramienta aquí en este curso tenemos a los siguientes participantes al participante bueno acá no tenemos ningún estudiante ahorita lo agregamos tengo solamente al profesor 9 Cruz Hernández voy a matricular entonces usuarios a esta a este curso lo voy a hacer muy rápido para eso me voy a ir a administración del curso usuarios usuarios inscritos esto ya lo hemos visto en videos anteriores voy a inscribir usuarios me interesa el usuario 2 al cual voy a inscribir con el rol de estudiante termino la inscripción de usuarios tengo acá el estudiante 2 voy a acceder con los datos de este estudiante vamos a colocar el nombre del usuario que sería usuario 2 y la contraseña usuario x2 por si quieren entrar a la plataforma muy bien este usuario va a acceder al curso donde lo acabamos de inscribir que es el curso 9 este curso 9 a simple vista no se observa porque lo tenemos bloqueado entonces lo que voy a hacer simplemente es irme aquí a tablero acá en administración del sitio me voy ahora a cursos gestionar cursos y categorías y vamos a buscar el curso número 9 vamos a ver en la categoría de comunicación ahí tenemos el curso número 9 y vean ustedes que está oculto entonces lo voy a mostrar simplemente dando el clic a este ojito y ahora una vez que el estudiante acceda a la plataforma ya lo va a poder observar vamos a buscar el curso 9 y lo tenemos acá muy bien ahora vamos a proceder a entrar a la wiki que nosotros habíamos generado previamente vemos acá la wiki como estudiante solamente vemos seis pestañas esta es la versión imprimible la que vemos acá muy parecida a esta misma que vemos acá en versión imprimible si queremos agregar nuestra aportación a esta wiki tenemos que irnos a la pestaña a la pestaña de editar para agregar nuestra aportación colocamos la aportación damos guardar y vean ustedes que en la versión imprimible o en la página principal de nuestra wiki vemos ya esta aportación del joven nos vamos a historia para observar cómo va creciendo nuestra wiki con la aportación de estudiantes y profesores en comentarios como estudiante voy a agregar un comentario para que lo vea el profesor voy a guardar cambios como estudiante vean ustedes en mapa en contribuciones vemos las wikis o las páginas en las que yo he realizado alguna agregación de contenido no tenemos archivos todavía y bueno voy a regresarme como profesor para observar esas agregaciones de información en la wiki acá tenemos lo que el estudiante agregó me voy a historia y puedo observar las versiones yo había generado una versión el estudiante 2 agregó una aportación por lo tanto tenemos una segunda versión acá podemos estar observando esas versiones la versión 1 tenía solamente esta información la versión 2 ya tiene ahora esta información incluso podemos acá restaurar la versión anterior o también irnos a editar y realizar pues alguna modificación voy a borrar eso nada más como como prueba como práctica voy a guardar cambios y con esta simple modificación se generó una tercera versión espero que les haya parecido muy interesante este video para la implementación del trabajo colaborativo utilizando wiki en nuestra plataforma de moodle si te gustó el video no olvides darle click al pulgar arriba y si todavía no te has suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieras para que te lleguen de manera automática tu correo videos que vaya yo generando y puedas observarlos y no perderte detalle de este curso que va creciendo poco a poco sin más me despido tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández quien te espera en el siguiente video hasta la próxima